Gustavo Brandao conquistó dinero y poder, pero terminó transformándose en un hombre triste y amargado. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Con quién peleaste esta vez? Y Alcino, su mejor amigo, tuvo una loca idea. Enviarlo a un lugar en medio de la nada donde pudiera redescubrir las cosas simples de la vida y reencontrar el camino de la felicidad. Quería que tuviera una lección en su vida, Gustavo. Apartarlo de todo. Quería que dejara de ser la persona infeliz en que se transformó, ¿entiendes? ¡Qué broma de mal gusto, Alcino! Cuna de Gato. Gran estreno el 25 de agosto por Pasiones.